¡Suscríbete al canal! Ya estamos en este ya casi fin de semana, en este juevesitos. Este juevesitos está lluvioso, ya nos hacía falta la lluvia. Desgraciadamente en Acapulco Guerrero está horrible el huracán Otis, que afectó a muchas de la población de Acapulco Guerrero. Y sobre todo que hizo muchos daños, mandamos nuestros más sentidos pésames a los habitantes de Acapulco porque se quedaron algunos sin hotel, se quedaron muchos sin casas. Hubo unos desastres que por ahí un actor, una personilla ahí del medio del espectáculo nos dijo las cosas sobre este huracán y cómo lo afectó este huracán. Pero bueno, bienvenido y bienvenido al programa de Ya te enteraste y sobre todo lindísimo jueves, esta tarde noche que ya nos estamos presentando hoy. Le traemos los diferentes temas del espectáculo que va a haber hoy. Y sobre todo, les recuerdo por favor que nos comenten, nos compartan y nos sigan en arroba el cambio SLP. Síganos a nuestra... ¿Mande? Ha habido mucho apoyo en mi programa. Entonces, mil gracias por apoyarnos, mil gracias por darnos like. Sobre todo, síganos, síganos dando likecito, por favor, para que les traigamos los temas más espectaculares de la semana. Y sobre todo, pues hay que tener buen contacto con ustedes porque sí, nos hace falta mucho los espectáculos. Mi nombre es Luis y vamos a comenzar con los primeros temas del espectáculo que traemos a continuación. Les recuerdo que les había dicho que en Acapulco, Guerrero, en nuestro país, entró un huracán de categoría 5, de categoría peligroso, que se llama Otis. Hizo unos derrumbes en Acapulco, Guerrero, pero derrumbes horribles. Fue... Este huracán pasó por Acapulco, por el puerto de Acapulco, espantosísimo y la verdad afectó muchas viviendas y muchas cosas. Entonces, hay un actor, un comediante, que hace un programa allá en Acapulco, Guerrero. Entonces, que este actor nos mencionó que está muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué está muy triste? Que está triste porque hay muchos afectados en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y pues él graba este programa en Acapulco. Esto es nada más y nada menos que Jorge Ortiz de Pinedo, don Jorge Ortiz de Pinedo. Recordemos que tiene un problema respiratorio. Tiene un problema, así como me dijo mi hermano, como un infarto pulmonar, algo así, no sé, un EPOC. Él batalla mucho de su respiración. Él ya no te puede estar en la Ciudad de México. Recordemos que era secretario de la ANDA, ahora que creo que se llama Andy. Y ahorita ya dejó las funciones, ahorita está en la plena actuación con la familia de 10, con una familia de 10. Sin embargo, ha estado batallando por su respiración. Le hicieron un homenaje en el programa hoy y traía las puntillas nasales. Y estaba como... Se le va el aire. Entonces, vamos a ver la declaración que Jorge Ortiz de Pinedo nos dijo de este desastre natural que desgraciadamente afectó mucho Acapulco. Veamos las imágenes, por favor. Querida familia, como ustedes saben, parte de nuestro programa se graba en Acapulco el bellísimo llamado puerto de Guerrero que nos ha recibido con los brazos abiertos. Lamentablemente, Otis, uno de los huracanes más peligrosos de los que se tenga registro, ha devastado al puerto, dañando a nuestros queridos guerrerenses, sus hogares y la infraestructura del lugar. Familia, es momento de demostrar una vez más que los mexicanos estamos juntos en las buenas y en las malas. Que unidos podemos volver a levantar al querido puerto y ayudar a nuestros hermanos de Guerrero. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ellos, pero vamos a ponernos las pilas. Por favor, llevemos víveres, agua y artículos de higiene al centro de acopio más cercano. Que con estas pequeñas acciones nuestros hermanos de Guerrero sepan que no están solos en estos momentos tan difíciles. Que estamos presentes para apoyar. Que el nombre de su estado les da la fuerza. Hermanos Guerreros, la familia de 10, que es la suya, está con ustedes. Pues desgraciadamente vean los desastres que el huracán Otis nos trajo y sobre todo, pues pobre de don Jorge Ortiz de Pinedo, que está grabando su programa allá en Acapulco, Guerrero. Y la verdad, don Jorge es don Jorge Ortiz de Pinedo. Entonces, por favor, ayuden. Va a haber, no sé si aquí en San Luis Potosí, pero en la Ciudad de México ya lo hay. Hay centros de acopio para llevar cobijas, alimentos no pedecederos, agua potable. Todos los artículos de limpieza, por favor, llévenlos. Ayudemos a nuestros hermanos de Acapulco, Guerrero, que desgraciadamente hay muchas personas que se quedaron sin vivienda, sin los hoteles, sin los hoteles de allá de Acapulco. Entonces, pues esperemos que la situación mejore. Y sobre todo, cambie el panorama de este huracán. Ya nos llegó aquí la lluviecita de parte del huracán. Pero esperemos que sea tranquilón, porque imagínense, si aquí se inundara así como hubiera una tormenta así, unos vientos como en Acapulco, que hasta derrumbaron palmeras y todo. No, hombre, nosotros nos moriríamos aquí ya, ya estuviéramos muertos en este lugar. Pero bueno, entonces vamos a ver otro tema que tenemos de esta tarde. Es que, pa' tipos como tú, Gerard Piqué vino a la Ciudad de México a presentar el American League, no sé qué. Tiene un programa ahí, el Champions League, no sé qué. Un programa de no sé qué. Pues, ¿qué creen? En la revelación de ese programa, un niño lo encontró y le gritó, Piqué, Piqué, te lo suplico, por favor, por favor, fírmame mi playera. Piqué caminó hacia el niño. Miren, me voy a hacer para atrás y voy a hacer cómo caminó Piqué, fíjense, así. Pero iba con el celular y de repente, ¡fum! Que se cayó así, ¡paz! Entonces, vamos a ver las imágenes del pobre Gerard Piqué. Hasta hizo una reacción de su caída. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Pobre show! ¿Qué iban a empanar de morir? No, pero sí he caído de pie. ¿Qué ha pasado ahí? Es una barbaridad, se la pela, ¿eh? Está feliz. ¿Qué pasa? Y pues, bueno, pobre de Gerard Piqué. ¡Pero te lo merecía! No, no es cierto, pobrecito Piqué. Ay, qué tristeza me da, Piqué, la verdad. Porque, pues, pobrecito, este, te, te caíste, piquecito. Pero bueno, vamos con otro tema. Me da risa, me da risa, qué feo soy, soy bien grosero. Pero todo por meterte con mi shaki, todo por hacerla lastimar. Pero bueno, en otro tema, ya se enteraron que Gloria Trevi ayer asistió a la Cámara de Diputados. Los diputados hicieron un tratado, una ley contra la trata de personas. Entonces, Gloria se acercó al Congreso, a los diputados, y dijo que iba a apoyar esta causa sobre la trata de blancas en la erradicación de la trata de personas. Y pues, las redes sociales estallaron porque, recordemos que a pobre Gloria estuvo involucrada con un tema así, pero salió inocente porque no hubo pruebas que la sostuvieran de que ella tenía la culpa. Así que, ¡Gloria Trevi es inocente, muchachos! ¡Gloria Trevi es inocente! Vamos a ver las imágenes de nuestra Gloria Trevi. Primero que nada, gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Creo que todos estamos conmocionados con lo que está sucediendo en Acapulco. Sé que en cuanto sepamos de qué manera podemos ayudar a todas esas personas, lo vamos a hacer a nuestra medida, yo por medio de mis redes sociales, por medio de mi gente, por medio de mis posibilidades y ustedes también. Pero también hay buenas noticias, el día de hoy es un momento histórico para nuestro país, gracias a todos los que hicieron posible este gran cambio a una ley que tenía 10 años sin cambios de fondo. Esto no habría sido posible sin la voz de muchas mujeres que luchan todos los días por combatir diferentes tipos de violencia. Y ellas, ellas son las que han abierto este camino. Lo de hoy marca un antes y un después en la protección y acompañamiento a las víctimas. Estoy verdaderamente conmovida porque las mujeres han logrado estos cambios, pues han decidido ya no quedarse calladas. Ellas me inspiraron a contar mi historia en una serie que logró conectar con las audiencias y permitió visibilizar más todavía varias de las problemáticas que viven millones de mujeres en nuestro país y que al verla pudieron reconocerse y actuar. Esta nueva ley en proceso es incluyente y además de incrementar sanciones, protege mejor a víctimas y testigos de estos delitos. También aborda delitos de explotación y trata que ahora se hacen por redes sociales y celulares. Y desde luego en las penas por trata o abuso no se va a hacer distinción de género, religión ni orientación sexual. Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres no vivan lo que yo y muchas otras más hemos vivido. Esta ley y la visibilidad que le han dado a estos temas es sumamente importante. Celebro mucho este avance y ojalá pronto se aplique. Quiero agradecer muy pero muy sentidamente por esta ley que va a ayudar a tantas personas. Pues ya vimos las declaraciones de Gloria Trevi. Espero que la gente se lo tome con buen acierto y sobre todo no la critiquen porque sí está apoyando esta causa. De verdad, ay no a Marlene. De verdad, pobrecita de Gloria. Gloria Trevi es inocente, muchachos. Digan lo que digan, pobrecilla. No, y sobre todo está tratando de apoyar en este tema. Esperemos que pueda resultar bien y lesa de estos comentarios que a veces la sociedad sí se la baña, pero bueno. En otro tema, ya se enteraron que las colgadas Evelyn y Arlene se agarraron de palabras en un en vivo. ¿Quién es Evelyn y Arlene? Evelyn y Arlene son amigas de Wendy Guevara de las perdidas. Evelyn, la mamita Hernández, así se le llama en las redes sociales, pero le dicen Evelyn, la marmota Hernández, la acertota Hernández. Lo que tuvo fue de que ella tiene un local en León, Guanajuato. Evelyn, en ese local llegan los chavos y les dice a los chavos. Y entonces le dicen a Evelyn, luego les dice a los chavos. Y Evelyn deja a su amiga Grecia y a sus amigas y se van así, mira. Se van así y se va y nada más se escucha. Se va a agasajar ahí en su local, pero es su local, yo lo entiendo. Pues una de sus amigas, Arlet, Arlet, hizo un en vivo unos días antes. Y le llegaron otros chavos, no, que cuánto me das, que vengo del anexo, que es que estamos bien cortos de dinero, cuánto nos das y pues nos la rifamos y pues sobres. Y Arlet les hizo juego a los chavos, sin embargo no pasó nada. Pero ahí les va el video donde Evelyn se enojó y les dijo, yo no quiero que en mi local no metan hombres, literal, no metan hombres. Y de ella, las otras dijeron, pero pues si tú los metes, ¿por qué nosotros no? Y dijo, pero pues es mi local y se armaron el pleitazo. Wendy ya reaccionó a eso y dijo Wendy que realmente ella no se quería meter y que si le hacían esa bajeza, ella no regresaba al local de Evelyn. Vamos a ver las imágenes. ¿Y tú opinas de que el Arlet se echó a uno del anexo en tu baño? ¿Echó a alguno en el baño? No, yo no he visto. Estás loco. Nomás no quiero que te hagan aquí hombres, Arlet. Ay, nunca. Yo no he metido. No, pero ayer miré un video que sucedió a unos chiquillos y estabas mami, mami con ellos. Vinieron. Bueno, pero diles, no, mijos, váyanse, no, por si no, llévatelos a tu casa. Vinieron y aquí. Bueno, tú le haces a base, se toca alón. Ay, yo, yo nada más. Sí, yo mire, yo nada más a ti. Yo, pero yo nada más. Porque te digo ya mejor. No, yo no fui la única. Sí, por eso, pero por la otra sí, por eso me meto a tus casas. Yo no fui la única. A mí no me eché la misma nada más. Bueno, pero tú le dices la misma porque te lo estás aquí ahorita. Ay, Jordán. No, es que es mi negocio, lo tengo que cuidar, hermanas. ¿Y cuando tú te eches a los viejos? Porque es mi negocio, hermanas. ¿Y los metes a los mismos? No, es lo mismo porque entiende que es mi negocio, aquí yo mando. No, mica. Yo cuando ve que la Evelyn así respeta, sí. Pero no mete a los viejos, ¿sabes? Pero espérate, ¿cuándo yo metí a un viejo en tu casa? No, ni yo tampoco, ni yo tampoco, que es mi casa. Yo respeto mucho mi casa. Pero aquí mi negocio, hermana, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, pero no estaba haciendo malo que estuviera aquí. Bueno, pero por eso te lo estoy diciendo ya para que sepa. Estamos cototreando con los viejos, pero no hice nada de sexo. Malo que hubiera hecho sexo y que estuviera ahí haciendo sexo. Nada más estamos cototreando. Miren, hay gente que me dice, ay, muy bien que defiendo el negocio. Y hay gente que dice, que muy mal, miren, gente. Nadie de ustedes se los ha puesto. Y miren, aquí es Charles, se los ha puesto y pregúntense lo entrego en su cara. Y pues ya vieron el pleitazo de que surgió ahí en las colgadas. Ni modo. A ver, espero que se solucione esa situación. Y pues la neta, la neta, gente, la neta raza. Si van a andar ahí de, mejor váyanse a otro lado. Y si mi amiga, si no, si una amiga mía me hiciera esa situación y me dijera eso. Y lo peor del caso es que no lo hice. Adiós. Hasta luego. Ya me voy. Ay, no. No, que atacado me salí. No, no, no. Me ataqué. Pero bueno, en otro tema les tenemos la sorpresa de que las JNS. Esas y Timbiriche, las JNS, van a... Estas, Carlita Díaz, van a participar en el doblaje de la película Trolls 3, que próximamente estará en los cines. Y dicen que están súper emocionadas porque tanto Benny Barra, Carla Díaz, varias integrantes de Timbiriche y varias integrantes de las JNS, mejor conocidas como las JNS, van a participar en esta película que va a ser muy interactiva para los chiquitines que se van a divertir con bastantes canciones actuales y con una comodidad que de verdad ustedes la van a escuchar, pero de maravilla. Pero bueno, vámonos a los comerciales y regresamos con los últimos temas de este fin de semana. Sayayin, Sayayin, Ra! Sayal, Sayayin... 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 Sayoyin... Sayayin... Ven y visita Tequilas Grill a probar su delicioso sazón en los desayunos y también puedes reservar tu evento con nosotros estamos ubicados en Avenida Carranza número 1606 Tequilas Grill un gran sazón mexicano La seguridad privada le permite evitar una gran cantidad de robos y delitos que se producen cada día en la Cepsa protegemos y resguardamos a bienes y personas con personal altamente capacitado, control de accesos rondines, bitácorres de registro reporte de material monitoreo 24-7 y supervisión continua contamos con un servicio comercial industrial y residencial comunícate con nosotros al 4441-8040-34 vive y trabaja seguro con la Cepsa Periódico El Cambio de San Luis Abre una línea directa de comunicación a tu reporte ciudadano reporte ciudadano reporta accidente vial falta de agua en tu colonia baches, robos e inseguridad todo esto y más en tu reporte ciudadano comunícate al 444-773-5375 y whatsapp 444-862-3285 El Cambio de San Luis y pues bueno regresamos con los temas de los espectáculos que les traemos de este fin de semana nos vamos rapidísimo porque criticaron a Enrique Iglesias porque se escucha como ajá como Mickey Mouse se escucha como de Mickey Mouse imagínense como el cual es que canciones de Enrique Iglesias cuando me enamoró por ejemplo a ver vamos a escuchar porque pobrecito se lo fundaron en las redes de que suena como el gran Mickey Mouse y pues bueno pobrecito de Enrique Iglesias recordemos recordémonos que este año sufrió de una neumonía muy fuerte que estaba en el hospital por eso tampoco se comprometió a venir a la FENAPO 2023 porque padeció una neumonía que literal ya se nos pelaba nuestro Enrique Iglesias nuestro gran nuestro gran español Enrique Iglesias casi se nos pelaba pero bueno joder tío ya el gilipollas ya está muy bien pero bueno en otro tema ya se enteraron que Florinda Mesa miren así así pone un alto porque dice ya no se metan en mi vida personal ay por favor vamos a ver las imágenes ay no uff otro rumor se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños total mentira por principio de cuentas he de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto? por otra parte a mí nadie me ha informado nada nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica o sea tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive mi vida mi nombre mi trayectoria mi poder de convocatoria son de mi propiedad es mi identidad la que será usada la que estará en entredicho para que me entiendan la vida el nombre la identidad de una persona de ti de ti de ti de ti de cualquiera de ustedes no puede ser usada a placer por cualquier persona mi vida es mi vida y no quiero que la use mucho menos para lucrar pero bueno regresamos nos estamos distrayendo porque estaba viendo el reloj no sé si se fijaron en el video estaba viendo el reloj de Florinda Mesa que estaba marcando creo que las 12.38 12.35 y me puse a verlo a detalle porque dije a qué horas lo grabó la señora la gran señora a qué horas grabó él su video grabó por supuesto grabó su video pero bueno vamos con los últimos temas desgraciadamente este tema lo puedo decir muy triste se murió Luis Pérez Pons actor de doblaje que hizo la voz de Don Cangrejo vamos a ver a nuestro gran Luis Pons que se nos fue para allá para allá arriba necesito ganar dinero necesito mucho dinero Don Cangrejo tengo una idea no encuentro la forma de vender más Cangrejo Don Cangrejo tengo una idea no quiero quiero vender necesito dinero mi dinerito Don Cangrejo tengo una idea mi querido Luis Pérez Pons mi querido Luis Carreño pues desgraciadamente se nos falleció Luis Pérez Pons esta gran voz y no nada más desde Don Cangrejo muchachos ha hecho más voces este señorón pero señorón de lo que se dice señorón y la verdad pobrecito literal nos quedamos sin la voz de Don Cangrejo sin el violín más chiquito del mundo que digo está un meme con la voz de Don Cangrejo pero bueno en otro tema este martes pasado ya se enteraron que fue el sexto el séptimo capítulo de la más draga ya estamos cerca de la final la final es el 28 de noviembre en el Pepsi Center en la Ciudad de México para que asistan yo ya compré mi boletito así que ustedes si quieren comprar el boleto cómpralo en ticketmaster.com pero bueno vamos a ver esta semana cómo les fue a las feminosas en la pasarela vean nada más nada más las imágenes ey qué fregonada de vestuario miren nada más Ariel qué vestuario usó Aries este vestuario fue buen vestuario sin embargo el maquillaje le falló mucho pero el vestuario fenomenal miren nada más a hija a Juana Guadalupe Juana Guadalupe me gustó porque fue muy divertida la verdad y ganó el reto miren nada más creo que es Dimitra Dimitra también se la rifaron se la rifaron los grandes vestuarios de la más draga de verdad apoyen el talento drag apoyen esto vean nada más el concepto era el peltre imagínense nada más toda esa preciosura de bellezas de vestuarios de personajes no 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 fenomenal de verdad de verdad les quiero agradecer mucho a los productores a Bruno y a Carlo que traigan estos temas de que traigan este concepto drag en México la verdad el programa de la más draga ha sido uno de los programas más exitosos en YouTube y miren están en lo alto en lo alto el drag mexicano porque se inició con una temporada donde sí tenía alguno alguna un escenario más chiquito tenía unos digamos algunos fallos sin embargo de verdad ahorita la más draga es a nivel Latinoamérica a nivel todo América ha tenido una espectacularidad pero fenomenal felicidades a Carlo a Bruno y a Carlo muchos saludos Carlo que por ahí te escribo a cada ratito ay invítame a la final ya compré mi boleto a Carlo a ver si te puedo te logro ver en la final y ojalá me pueda tomar una foto contigo te pido una fotito contigo Carlo y Bruno también por favor que muchísimas gracias por todo de verdad Bruno también por favor este por favor una fotito Bruno mil mil gracias pero bueno nos vamos en el otro tema que Karol G logró un sold out en el estadio azteca en el concierto del próximo año y ahora abrió una segunda fecha vamos a ver el video rapidísimo de las nuevas fechas de Karol G de la segunda fecha de Karol G hello amistades prácticamente agotada la primera fecha para Karol G en el estadio azteca y Ticketmaster ya publicó la segunda fecha que será el 9 de febrero y pues información importante la gran pues preventa será con HSBC el próximo lunes 30 de octubre y pues también ya publicaron la fecha en la que Karol G se va a presentar en Monterrey en el estadio Supermóvil y también la preventa va a ser el próximo lunes 30 para que preparen sus tarjetas recuerden que en la preventa solo es con tarjetas de crédito y aquí les dejo el mapa más tarde les publico los precios para Monterrey y nos vemos bye y pues bueno en otro tema ya se enteraron que Lucero reveló que su hija Lucero Mijares confesó que el hijo de Alan Tarcher está guapísimo vamos a ver el video que pobre Lucero echó de cabeza a su propia hija en un programa vamos a ver dime la verdad que te dijo tu hija ya fuera de cámara que te dijo me dijo oye mamá te lo juro que si está bien guapo y yo a ver enséñame una foto ya sabes que mira nomás ese chamaco yo ya dije hay que hablar con Manuelito que opinas que pague la boda ya Manuelito ve ahorrando para que la boda Manuelito ahorita de estar así de cual boda que tengo que pagar de que boda de que por celoso o es tacaño no por celoso no no es el Manuelito es generoso y pues bueno nos despedimos de este programa de ya te enteraste el fin de semana acuérdense que el sábado 28 de octubre tenemos el concierto de la gran que es la Kenini con K23 Tour en el domo compren sus saxas pero bueno también tenemos otro concierto de boleros que estarán los dandys los panchos en el centro cultural universitario bicentenario este próximo 3 de noviembre y finalizamos con que tenemos la corrida de Pablo Hermosa de Bentoza 3 de noviembre disfrute de este fin de semana que empiece el festival de Shanta y que Dios me lo bendiga lo quiero y lo quiero ver triunfar hasta pronto nos vemos hasta el martes bye bye